Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Opalike. Hoy estará con nosotros un invitado que viene ahora mismo de las Golden 3 Series, acaba de conseguir el Top 10, es del equipo Salomon, de La Rioja, y hoy tengo el gusto de que esté con nosotros en el podcast, Alan Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues bien, ya llevamos unos días de relax total y prácticamente dándole un reset al cuerpo para ir pensando en la siguiente temporada, o sea que estoy bien, estoy en una época del año bonita, de disfrutar y de pensar en lo que viene y de lo que hemos conseguido. Claro, al final conseguiste ese, porque te recuerdo en alguna otra entrevista que hiciste, que querías conseguir ese Top 10, que estabas ansiando ese Top 10 y al final has conseguido eso que querías, o sea que creo que has hecho un buen trabajo y al final recoges lo que has sembrado a lo largo de la temporada. Sí, he sido un poco privilegiado este año, la verdad, porque me he marcado unos objetivos y prácticamente los he cumplido todos, o sea que el balance de la temporada ha sido exquisito, ha sido perfecto, ha sido lo soñado y también lo he trabajado, ¿no? Pero muchas veces se trabaja, se lucha y no se consiguen las cosas y en esta temporada no tengo ninguna pega, o sea ha salido todo rodado. Tuviste un encontronazo, creo que fue un mamut, ¿no? Que al final no sé muy bien qué pasara, tuviste un problema muscular, ¿no? Bueno, llegué del Mundial y en realidad no estaba previsto ir a Estados Unidos en un principio, pero bueno, justo antes del Mundial le di una vuelta y dije, ¿qué hacemos? O me centro en las Golden o probamos Sky y las Golden, ¿no? Y bueno, me la jugué a las Golden, fui del Mundial Turbión con unas pequeñas molestias en la planta del pie y luego allí, pues en San Francisco, en la primera de Estados Unidos, la lié un poquito, fue culpa mía, ¿no? Tenía una pequeña molestia en el pie, me puse un compit para, pues para uno en cada pie, para prevenir y en un pie no se movió el compit y en el otro sí, en el que se movió, pues me preparó una ampolla bastante seria y ya el problema es que cambié pisada y destrocé los pies, me destrocé un poco el tema de solios y tal al cambiar la pisada y bueno, no fue un viaje muy, se puede decir que sí que fue como el peor momento de la temporada a nivel rendimiento, pero también luego pensando es que tampoco estaba en un principio en los planes, entonces no, no le di muchas vueltas y bueno, no pasa nada. Bueno, ya son contratiempos, ¿no?, que todos tenemos. Y bueno, hablando un poco de eso también, ¿no?, del Mundial, que doble campeón, ¿no?, de kilómetro vertical y de las Sky, cuéntanos un poco cómo has vivido eso, porque yo lo vi en directo, lo que fue el kilómetro vertical, sí que es cierto que hubo ahí unos problemas técnicos y al final sé que venías apretando, apretando, y al final ibas quinto y llegaste de primero, eso fue un poco lo que vivimos, ¿no?, un poco los que estábamos en la pantalla, ¿no?, y no se vio bien cómo hiciste esa recuperación, digamos, de puestos. Sí, salí fuerte porque, bueno, el vertical era un poco particular, tenía la primera parte muy corredera, luego tenía un tramo central intermedio que hay veces que me suele costar, o sea, intermedio de inclinación, que a veces me cuesta moverme en ese porcentaje, no sé por qué, o sea, cuando es muy inclinado voy bien, cuando no es tan inclinado también muy bien, pero hay un porcentaje en esas subidas que no termino de funcionar y al conocérmelo, pues salí fuerte a ver si podía abrir un poquito de hueco, abrí hueco, pero sí que en ese tramo pues me pilló el estadounidense, me pasó y se fue, la verdad, o sea, no pensaba que se me había ido el mundial, pero bueno, en los últimos diez minutos de carrera había un llanito, me obligué a intentar no desconectar aún por la victoria y en ese llanito le recorté unos segundos y nos metimos a la última pala que era muy dura, que era técnica y me la conocía bien y bueno, le iba recortando, le iba recortando y me lo conocía muy bien en el final y en los últimos 50 metros, pues conseguí pasarle y ganarle, así fue un poco el vertical. ¿Tú crees que fue importante el haber conocido ese kilómetro vertical? Es decir, ¿tú crees que fue algo importante de cara a conseguir esa victoria? Sí, la verdad que el mundial, tanto el kilómetro vertical como la Sky, la clave de haber conseguido esos dos mundiales fue el conocerme los recorridos y la carrera, porque al final en el vertical se hacía bastante largo, porque el esfuerzo era por encima de 40 minutos y si no lo conoces, pues se te puede hacer un poco bola y el no desconectar y seguir luchando, pues fue realmente la clave para poder ganar el vertical, sobre todo. Claro, saber dónde apretar, dónde dosificar, qué es lo que viene para conseguir ese pequeño empuje en las piernas, para esos metros finales. Sí, pero esos metros ya muchas veces vamos más por cabeza que físicamente, porque físicamente vamos todos rotos y ya es lo que te viene de dentro, la energía, la adrenalina y cuando fue la victoria, por cuatro segundos, pues estoy convencido que si no lo llegó a conocer no hubiese ganado ese mundial. Y en solamente dos días, porque tuvisteis el sábado descanso, ¿os recuperan las piernas para poder afrontar ya la serie de las Sky? Bueno, sí que lo bueno de haber competido tanto este año es eso, el cuerpo está acostumbrado a mucha caña, llegué descansado al mundial porque tuve tres semanas para poder recuperar, estar en casa y trabajar y cuando estoy en forma y descansado no suele ser un problema el meter dos competiciones prácticamente seguidas. Sí que esto en cada competición voy mejorando y luego un kilómetro vertical a nivel muscular no te suele dejar mucha fatiga, pero sí que al final los depósitos sí que se te pueden quedar un poco vacíos. Pero ya te digo, cuando estoy en forma, a no ser que tenga un problema muscular, no suelo tener problema en competir un día sí, un día no y luego otra vez sí. O sea, se puede decir en tres días, dos competiciones, si no son muy salvajes, no tengo problema. Es curioso porque yo creo que a mí un kilómetro vertical es quizá de lo que más roto me deja, o sea, por encima de casi cualquier cosa, no sé, es una cosa que a mí me mata, se me da fatal y a la vez me destruye. O sea, mira tú qué curioso, ¿no? O sea, que al final también la preparación y, bueno, estar en otro nivel pues influirá, digamos, a la hora de la recuperación, pero... Bueno, y también entiendo que cada persona, pues igual una persona puede rendir mucho más en un día, ¿no? Y yo igual no soy capaz de vaciar tanto esos depósitos, pues no lo sé. Porque luego en las Golden Pass es un poco parecido también, el segundo día rendí mejor que el primero, comparado con los demás, ¿no? Entonces puede ser un poco cosa de cada uno, tampoco igual es de... Porque nosotros que estamos, somos profesionales de ello y trabajamos para ello, igual no tiene tanto que ver, sino más lo que cada uno rinde. Claro. Y con el tema de las Golden Trail Series, ¿no? Bueno, que son circuitos a lo largo de todo el mundo. Claro, aquí prima, digamos, la regularidad, ¿no? Por encima del rendimiento, porque al final casi nadie ha corrido todas las carreras, ¿no? Bueno, prima, yo creo que prima el rendimiento en la final. Sí, bueno, son 400. La final puntúa muchísimo y si se te cruza un poco lo que es la final, pues estás perdido, ¿no? En este caso sí que había conseguido unos puestos bastante buenos, en los cuales me permitió llegar dentro del top 10 a lo que es la final, pero si realmente el fin de semana de la final tienes un problema, se te va todo el traste. O sea, por mí, prefiero que una carrera no cuente tanto, o sea, sobre todo la final. Pasa lo mismo en la final de las Sky, ¿no? Da un poco de pena alguien que lleva todo el año regular, que puede llegar de líder a la final y que se le cruce un fin de semana y que pierda hasta el top 10, porque, claro, si tienes una lesión o cualquier cosa, es que no entras ni en el top 10 y a mí eso no me termina de gustar. Claro, tú al final lo ideal sería como una liga, ¿no? De fútbol, ¿no? Que premia, digamos, la regularidad durante toda la temporada. Sí. En realidad yo creo que esto pasa solo en este deporte, porque en los demás lo lógico es cuando es una liga es durante toda la temporada, mismos puntos, y yo he competido en distintos deportes y siempre ha sido así. Lo que sí que es cierto es que suelen puntuar más competiciones, ¿no? Si hay 10 competiciones, pues que te puntúen 8. Y en este caso suele haber, bueno, en las Sky te cuento, pero en las GoldenEye este año había 8, bueno, a la final y eso creo que 10, y te puntuaban solo 3 más la final. Entonces es como que puntúa la mitad de lo que realmente compites. Claro, es que eso es un poco lo que me refería con lo de la regularidad. Claro, es que al final, si solo puntúan 3, realmente es bastante poco para tantas pruebas, ¿no? Es decir, es como que hace que nos reunáis, digamos, toda la élite, ¿no? Al final todos los que queremos, tanto espectadores como corredores, es luchar donde más nivel hay, ¿no? O sea, una C-Gama, ¿no? Un C-R final, algo así. Y sin embargo, en las otras pruebas que no son básicamente esas, pues no confluye tanta gente. Entonces no sé exactamente por qué no lo hacen. Bueno, el tema es porque yo creo que no hay presupuesto para que todos los corredores, hablemos del top 30, ¿vale? Se les pueda pagar el viaje a todas las competiciones. Y entonces lo que hacen es, pues, reúnen a los europeos por un lado, reúnen a los asiáticos por otro puntuando en las de Asia y por otro en Estados Unidos. Y luego sí que en la final ahí se junta, pues, los 30 mejores, bueno, 30 o más gente, porque luego también vienen los de los nacionales y demás. Y es la prueba seguramente en esa distancia con más nivel. Claro, pero por ejemplo, un Killian, ¿no? Que ganó dos pruebas y no hizo más. Si llegara a hacer una tercera, pues ya estaría encabezándole el ranking, ¿no? Con los máximos puntos posibles para dedicar a la final. Es un poco curioso, ¿no? Que, bueno, eso, que haya circuitos, como decimos, las Sky, las Golden y otros tantos. Entonces, no sé, creo que de alguna forma habría que, como digo yo siempre, no, intentar, no sé, no unificar, pero sí buscar que la mayoría de corredores, marcas, espectadores, que todo confluya en unas citas que vayan cambiando cada año, ¿no? Como el Mundial de Fórmula 1, no sé, pero que al final lo que queremos todos es veros a la creme de la creme jugándolos ahí en la montaña, ¿no? Pero al final... Sí, hombre, dentro de lo que cabe las Golden, yo creo que es una liga prueba que es capaz de juntar a todos, porque realmente en las Sky, por ejemplo, son 20 pruebas o más y puntúan también 4, o sea, que el porcentaje es muchísimo mayor. Y hay pruebas que realmente hay bastante poco nivel y en otras, por ejemplo, que, por ejemplo, en España, todas las que ha habido, ha habido un nivel súper alto, ¿no? Y en otras que ha habido en otros sitios, pues, hombre, entrar en un top 5 es bastante fácil. En los 100 el Asagüe este año, intratable, ¿no? Sí, realmente lleva desde... Pues desde la final de las Golden del 2023, bueno, prácticamente desde que fichó por normal, se puede decir, es otro corredor, o sea, realmente es otro corredor. El cambio que ha hecho ha sido espectacular, o sea, siempre ha sido muy bueno, pero el rendimiento desde que está con normal ha sido... está en otra liga, se puede decir. Bueno, tú comentabas, digamos, en las redes, que eso fue así bastante fonado, me resultó curioso, el tema de que decías, por el tema de la profesionalización en el trail, el contrato, que, bueno, que se hacía complicado el poder ser profesional del trail, ¿no? Y buscabas, pues, un patrocinio, ¿no? O alguien, una marca que te apoyase, digamos, para poder dedicarte exclusivamente a esto, ¿no? Entonces, este año, si no me equivoco, creo que decidiste dedicarte 100% a esto, ¿no? Y conseguiste, pues, todos estos resultados. Sí, a finales de 2023, tomé una decisión de coger una excelencia en el trabajo, Salomón me puso las facilidades para, pues, para hacer el circuito y estar en las mejores carreras del mundo, y me lancé a por ello, me lancé a apostar por ello, y la verdad es que me ha salido bien, ¿no? A veces no salen las cosas bien, pero alguna vez salen bien, entonces, pues, 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 es un poco como hemos empezado la entrevista, ¿no? Que este año, pues, ha sido lo soñado, lo planificado, y ha salido adelante. Otros años estoy convencido, porque esto del deporte es así, que lo planificaré mejor, lo trabajaré más, y me saldrá todo al revés. Pero, bueno, no pasa nada, esto es el deporte. A veces sale y otra así. Entonces, podemos decir que para 2025, pues, podrás seguir apostando por el deporte, ¿no? Entiendo, o sea, que... Sí, sí, tengo, o sea, voy a continuar de modo profesional, y además, pues, mis condiciones van a mejorar para los próximos años. Claro, eso, que has conseguido, vamos, eso que querías y demás, que lo has conseguido, así que me alegro un montón, eso no lo sabía, y la verdad me alegro mucho por ello, porque al final en el trail, pues, eso, ya empecé a ver un poquito más de dinero, de profesionalización, pero aún estamos viendo que cuesta, que parece que hay que ser muy top para ello. Aunque creo que los americanos lo tienen más fácil, ¿no? Corréjeme si me equivoco. Sí, o sea, a ver, realmente hay mucha gente que vive de ello, no para hacerse rico, pero pues para, en vez de estar trabajando, por ejemplo, en la fábrica, pues, estás viviendo de competir, ¿no? Y de eso sí que hay mucha gente. Y realmente eso es lo que he estado buscando yo, ¿no? Tener, oye, pues, si puedo estar unos años simplemente dedicándome a esto, viajando, haciendo lo que me apasiona, pues, eso es lo que quería. Tampoco he estado nunca buscando un contrato para el día de mañana retirarme y no tener que trabajar. Eso, o sea, tengo clarísimo que cuando no esté delante en las competiciones, pues, que me va a tocar volver a trabajar y no pasa absolutamente nada. Y el tema de, yo creo que en todos los países se puede decir el top 10 nacional que está en las Golden, no te digo el top 10 de las Golden, sino los 10 personas, los 10 mejores americanos que están en las Golden tienen esa facilidad simplemente para poder estar viviendo ahora de ello. Y en otros países pasa exactamente lo mismo. Y aquí en España, pues, también hay corredores que lo pueden hacer, pero es como que cuesta un poco más. Y no entiendo por qué, porque somos como una de las potencias mundiales de trail y de competiciones. Entonces, sí, no sé por qué se ha instaurado eso en España y hay que ir cambiándolo, porque en otros países los corredores con calidad viven de ello y no porque tengan ni más seguidores ni menos seguidores, simplemente por su rendimiento, ¿no? Ese mínimo. Entiendo. De cara al año que viene, ¿tienes un poco la misma idea de competir un poco, pues, tanto en Sky como en Golden? ¿O vas a probar cosas nuevas? No sé, no sé si puedes así un poco hacer unas pinceladas. Bueno, dando unas pinceladas porque aún no, o sea, realmente al 100% no lo sé ni yo, pero sí que voy a probar cosas nuevas y me apetece alguna carrera más larga, voy a probar, voy a probar. ¿Algo en ultra, entonces? Algo así. Sí, ya, sí, algo, porque veo que a partir de tres horas el ritmo ese que hay que llevar me gusta, entonces voy a intentar huir un poco de esos ritmos por debajo de las dos horas que no me terminan de llenar, de ser agradables, aunque rinda bastante bien, pero voy a intentar huir un poco de eso y sí, un poco van a ir por el hostil. Luego igual me da la venada de aquí a 15 días y yo a tope con las carreras de menos de dos horas, pero en principio no. Bueno, a ti entiendo que te gustan sobre 30 kilómetros, ¿no? Es un poco donde te sueles mover así bien. Sí, hasta ahora entre tres y cuatro horas es donde mejor me he movido en terreno con desnivel, un poco técnico también, me va bien, que sean las carreras un poco polivalentes, que tengan de todo, ¿no? Vale, entonces, un poco volviendo a tus inicios, ¿no? ¿Has practicado deporte toda la vida? Absolutamente toda la vida, desde que me salieron los dentes. ¿Y has hecho fútbol? Duré medio año porque era muy malo y tampoco me convencía mucho, pero medio año hice fútbol. Bueno, rompes la regla aquí, porque aquí casi todo el mundo viene del fútbol y me hace mucha gracia. Ya siempre digo, voy a preguntar si haces fútbol, porque ya todo el mundo practica fútbol desde niño. ¿Qué deportes practicabas entonces cuando empezaste, bueno, cuando naciste? Empecé en el atletismo, en crosses y pista, y, bueno, pues ahí en las categorías inferiores se me daba muy bien, perdí un poquito la motivación y de ahí me fui un poco a lo que es a probar otros deportes. Estuve probando en fútbol, baloncesto, pelota a mano y terminé en el ciclismo. Terminé en el ciclismo, que era un deporte, bueno, es un deporte que me apasiona, de resistencia, que se junta también lo individual con el compañerismo y me llenó mucho, ¿no? Y luché por ello, pero, bueno, pues al último momento pasé a profesional, pero me salió mal y pasé unos años un poco decepcionado con el deporte y, bueno, volví un poquito pues a juntar mis dos pasiones, el atletismo con la bici. Y estuve haciendo dualdones y de ahí ya pasé a, estuve tres años haciendo dualdones de montaña y ese fue, además, fue la adaptación perfecta para el monte aquí en el País Vasco que tiene unos dualdones muy cañeros y ya pasé a las carreras por montaña, o sea, que fue todo muy progresivo. ¿Qué modalidad competías en el Ducros? O sea, ¿qué hacías? ¿Qué circuito? Es que hay nos... Hay muy poco de eso. Sí, hacía la... Sí, hay poco, sí, pero aquí en el País Vasco hay un circuito de... Es que es en esta época empezaba, si no recuerdo mal, el primer fin de semana de septiembre y estábamos tres meses compitiendo todo el fin de semana y era dualdón cross, pero bueno, no dualdón cross, o sea, dualdón de montaña los recorridos de correr a pie tenían muchísimo desnivel, igual en 6-7 kilómetros metías 300 positivos y cosas así y la bici de monte también era durísima, o sea, que son cañeros. Son BTT puro y trail puro, digamos. Sí, sí. Claro, es que tengo entendido, por ejemplo, en otras zonas, más zona de Madrid o por ahí, son como más cross puramente, más de correr por el campo que realmente un trail o una BTT más un tipo ciclocross que realmente pues una BTT. Claro, al final depende de cada sitio, lo enfocan más duro, incluso los trails, hay trails muy técnicos, hay trails que es casi una carrera popular. me refiero en el aspecto de base, va por un poco por yerba y tal, pero... Como un cross, como un cross. Como un cross. Yo me acuerdo cuando era pequeño que metían crosses por mi zona realmente duros, o sea, que estoy seguro que ahora le llamarían trail, ¿no? Claro. Y ahora ya se ha perdido también en eso un poco, hay pocos crosses quitando alguno por aquí en el País Vasco y así que sean crosses auténticos. Claro. Como has dicho lo del ciclismo profesional, ¿no? De que te salió mal, ¿qué quieres decir con eso? Que querías, a lo mejor, te hiciste unas ideas y no llegaron a ser furcíferas o cómo... Bueno, yo estuve en la categoría sub-23 con muy buenos resultados, entre los mejores de España, se puede decir. Hubo unos años que no había equipos profesionales en España, o sea, estaba solo en Movistar y creo que estaba en Burgos y Caja Rural, sí, esos tres, solo había esos tres y pasaban muy pocos corredores, ¿no? Y muchos pasaban por de sus filiares. Entonces, pues, me vino una oferta de los Emiratos Árabes, fui allí como corredor profesional y bueno, pero aquello fue un desastre de organización, un desastre de varias cosas y tuve que cancelarlo todo y la pena fue que me tiré un año al final sin cobrar y siendo ciclista profesional y no podía fichar por ningún otro equipo de categoría élite, entonces aquello me partió todo y ya, como quien dice, dejé el ciclismo. Luego sí que volví a correr alguna carrera y tal y volví a hacer las paces con el ciclismo, pero ahí se me truncó un poquito, ¿no? Esa proyección que tenía para haber sido ciclista profesional. Entiendo perfectamente, ahora entiendo esa historia, claro. ¿Y no te pica, digamos, a lo mejor el gusanillo del ciclismo? Porque entiendo que te siga apasionando y sigues practicando ciclismo, ¿no? A día de hoy. ¿No te llama...? Sí, sí. Bueno, ahora ya no, pero yo creo que si el año pasa a final de año vienen y me dicen Alain, ¿te quieres dedicar al ciclismo o al trail? Creo que hubiese apostado por el ciclismo porque ha sido como la espinita esa siempre clavada ahí dentro, pero bueno, ahora hice las paces en su día con la bici porque la verdad que lo pasé bastante mal aquel 2016 fue mentalmente durísimo. Yo creo que muchas de las cosas que ahora gestiono en carrera y de luchar por la vida y de tomar estas decisiones de coger una excedencia y tal, realmente se lo toca agradecer al ciclismo porque el haberlo pasado un poco cabrona la situación me hizo apostar ahora y luchar por ello, ¿no? Para decir, me ha pasado una vez con la bici pero no, por lo menos yo lo voy a intentar. Entonces, la bici me dio lo malo y lo mejor de mí. Entiendo. ¿Cuál fue tu primera carrera de trail? Esto, hay poca gente que lo sabe porque, bueno, aquí en mi pueblo se hace una travesía que lleva, espérate que ahora no lo sé, me van a matar aquí en el pueblo pero más de 15, no, no, más, más. Igual lleva casi 30 años o por ahí llevar allá, ¿vale? O sea, fue como de estas primeras, era una travesía que se hace ahí andando que reúne mogollón de cada año de personas, mil personas aquí en mi pueblo, se hace andando pero siempre hay un grupo de unos 100, 150 personas que la hacen corriendo y cuando tenía pues 13 añitos por ahí hice una de ellas y tienen siempre alrededor de entre 25 y 30 kilómetros y ahí enganché una de mis pájaras de mi vida pero, fíjate, ya estamos hablando de hace más de 15 años que hice mi primera carrera de trail, no carrera en sí, ¿no? Pero mi, por el monte siempre he corrido, porque al final con mi padre también cuando preparábamos los crosses siempre me metía por aquí a una puesta vamos para aquí vamos para allá o sea que sé lo que es pisar barro y piedras y eso desde bastante jovencito aunque sí que los años de ciclismo prácticamente no hacía nada de correr. Me hace gracia porque al final ya van saliendo un poco eso, o sea que al final sí que has corrido por montaña desde siempre ya con 13 años has hecho tu primera carrera así encima larga porque 25-30 kilómetros con 13 años me parece una locura y ya estabas ahí ¿no? Bueno. Milagro se puede decir que no hay aquí en esto del deporte todo tiene una explicación casi siempre tiene una explicación y esta es la mía. Claro, ¿tú crees ahora que sacas ese tema que realmente pues la gran mayoría de atletas sí que es verdad que coinciden a ver, hay algunos que no pero que han practicado deporte es decir, creemos que las adaptaciones que tienen se han hecho ya desde muy pequeño ¿no? Por ejemplo, podemos ver como un Kilian Dornet que todo el mundo conoce esa historia de que ya con dos años ya estaba subiendo picos y estaba viviendo ya en altura que viene ya digamos desde la cuna ¿no? con la montaña entonces como que eso realmente tiene que de alguna forma notarse a nivel orgánico ¿no? O sea, tiene que haber algo más allá de que eso Había un preparador que tuvimos muy famoso con la bici y decía que un 80% es lo que de genética que se hace ¿no? O sea, quiero decir de gente que realmente ha nacido para ello ¿no? Pero que hay como un 20% que no tienen esas facultades y que no tiene nada que ver y es las rutinas que haya desde que nació en su casa o sea, de hacer deporte de hacer actividad con su padre de irse al monte de tal pero que había un porcentaje de gente que no tenía esas facultades físicas de niño de cuando naces de que te han tocado con un poco se puede decir con la varita y que llegaban a hacer podios de casi de grandes vueltas y yo flipaba con aquello que me decían ¿no? Que no todo no todo era genética o sea, que había un porcentaje bastante alto de pero tenía que ser desde el día que nació ¿no? De rutinas de alimentación o sea, que se hace se hace se hace al final el deportista en general se hace luego sí que es cierto que claro el que tiene facultades y encima pues un poco lo que prácticamente todo el deportista de elite ¿no? de chaval algo ha hecho para que luego esté rindiendo porque al final si te vas a pensar todo el mundo no, yo no he hecho deporte nunca ya pero es que es que resulta que cuando tenía seis años nadabas por ejemplo y tal no, yo no he hecho deporte nunca pero ya pero cuando tenías tres, cuatro años tus padres te llevaban a gozar setas y te tirabas seis horas en la montaña yo qué sé o sea yo creo que muchas cosas sí que tienen más explicación de la que pensamos Estoy totalmente de acuerdo y me gusta que saques ese tema porque opino que es realmente así porque sí que es verdad que suena muy bien eso de no, yo no hice nada pero es que sin hacer nada realmente es muy muy complicado sí que es lo que dices tú habrá gente que tendrá la fuerza de tener una genética privilegiada pero claro es muy poca gente realmente la gran mayoría es un trabajo de bueno de toda la vida y por ejemplo la gente que habéis venido por aquí suelo siempre un poco preguntar por esto la gran mayoría pues todo el mundo ha hecho deporte desde chaval generalmente fútbol como decíamos aunque sí que es verdad que hay gente que ha dicho que no que nunca toco nada y que empezó pronto a los 20 años y se puso y se le dio bien bueno no, que sí puede ser por supuesto claro pero yo también he conocido casos en el ciclismo de los mejores yo los mejores corredores que he visto en categoría juveniles o sea los que más clase tenían y facultades no han llegado no han llegado y ahí pasa el factor de esfuerzo y de luchar y de realmente querer esto porque luego la vida da muchas vueltas yo ya te digo que los mejores corredores que físicamente que he visto en categorías inferiores los mejores las estrellas quitando igual a Henry Mas a los demás no han llegado no han llegado a ser grandes estrellas es que grandes estrellas no pueden llegar todas llegan lo de siempre pero había un escalón justo por detrás de ese grupito que no despuntaba tanto y de ahí sí que han salido grandes estrellas de ahí sí justo ese escalón por debajo el que se lo tenía que currar más y el que tenía que trabajar más de ahí sí que han salido muy buenos corredores porque es que físicamente hay mucha gente buena o sea no muchas veces cuando dicen no joder es que Alain mira tú como tal pero si es que como yo hay miles lo único es que al final es que la vida te lleva a hacer el deporte que se te da bien y que luego pues te salen las cosas pero físicamente como cada estrella o sea como Kilian realmente habrá mucho lo que pasa que estarán en el sofá de su casa o en una oficina y no han practicado igual deporte nunca es lo que hablábamos que igual físicamente hay gente muy muy buena que no ha podido nunca por A o por B encontrar su forma de despuntar en la vida Claro entonces tienes ese encontronazo digamos con el ciclismo te cambias al trail y cuando digamos llegan esas ofertas digamos para ya ser profesional o para estar en un equipo como en el que estás ahora Vino todo a través de de Gorbella bueno ya vino yo hice un muy buen año el anterior arrancando con un poco con el europeo también la C-Gama me tuve una mitad de C-Gama bastante buena y me dejé ver un poquito y ahí vino ya el remate fue pues un poco Urbión que gané es que en tres semanas gané Urbión gané el campeonato de España y gané Gorbella entonces ahí vino todo en 2023 y eso fue ¿qué año practicando trail? me refiero ¿cuánto tiempo llevabas practicando trail? pues a ver en el 18-19 sí que estuve practicando algo luego con la pandemia se paró y estuve dos años que realmente no hice prácticamente nada nada de deporte porque bueno me compré una casa la reformé y me tiré dos años con mi trabajo y salí a trabajar y lo único que hacía era trabajar luego en mi casa y a partir del 2022 a finales del 2022 ya tenía la tranquilidad de tenía un buen trabajo tenía mi casa tenía como todas las comodidades de en mi vida y eso es lo que me permitió volver a salir al monte tenía tiempo me lo pasaba bien y una cosa me llevaba a la otra pero realmente sí que tuve momentos de decir me gustaría probar por esto pero tampoco iba buscándolo me salió o sea que realmente fue relativamente pronto porque si en el 22 fue cuando empezaste digamos un poco en serio y luego en el 23 ya salió esto fue todo muy rápido así fue ¿crees que fue importante ya que lo has dicho el tema de tener esa paz mental para poder disfrutar del deporte y sacar ese rendimiento es decir ¿tú crees que eso es un total totalmente totalmente porque cuando tienes la tranquilidad es que simplemente yo por ejemplo en los años de ciclista el tema de dormir del estrés que llevaba o sea claro cuando estás luchando por algo muchísimo mentalmente no es fácil ¿no? y claro el año pasado era como vale voy a voy a un europeo pero es que si me sale también mal es que no pasa nada es que tengo mi vida completamente asentada ¿no? y es como si no tengo nada que perder y así me presenté un poco en muchas carreras del año pasado y realmente mi rendimiento te diría que casi no te va a decir que es mejor porque sí que he mejorado mucho este año ¿no? pero a nivel de afrontar la competición con esa tranquilidad de decir da igual lo que pase eso este año no es más complicado bien y hablando un poquito de planerse temporada entrenar cuéntanos un poco te autoentrenas utilizas cuando tienes algún entrenador nutricionista cuéntanos un poco cómo cómo lo gestionas trabajo con César Canales es mi preparador médico nutricionista lo hace todo y de psicólogo también cuando me tiene que meter alguna colleja me la da y bueno hemos hecho muy buenas migas es una persona que también de sus años compitió en ciclismo nos entendemos muy bien lo que a mí más me gusta es la sinceridad y con la claridad que nos hablamos y sí que estamos haciendo buenas migas y espero que este año sea el primero pero que estemos muchos años porque estamos aprendiendo sobre todo yo estoy aprendiendo otra vez mucho así que es cierto que con la bici aprendí pero este año pues sigo mejorando y estoy contento con él o sea que al final me refiero a raíz de esa ayuda profesional tu rendimiento ha mejorado y esperas que siga mejorando con el paso de los siguientes años que puedas seguir encontrando un poco esa mejora esto es lo de siempre una cosa es lo que planeas y luego es lo que sale pero César sí que tiene muy claro conmigo que de momento estamos entrenando para poder entrenar o sea de momento no le hemos dado la vuelta de tuerca al cuerpo y eso sí que a veces yo me he puesto nervioso de quiero más quiero entrenar más quiero darme más caña y él ha tenido la calma y la esto de decir chaval que aquí hay que estar muchos años vamos a ir poco a poco claro y de eso ahora que lo sacas también un poco antes se pecaba mucho de hacer auténticas facialidades la gente como que se estalló incluso hay el caso este del americano que cogió el síndrome de fatiga crónica y bueno hubo bueno hubo historias no de bueno no conozco ese caso pero bueno lo de entrenar mucho ha pasado siempre y va a seguir pasando por al final también o sea muchas veces también arriesgas con la preparación con la alimentación con todo esto estamos hablando de un nivel que muchas veces quieres ir apurado y bueno mientras sepas que estás apurado y que estás luchando por por esos milésimas y que si sale mal pues pues eres consciente el problema es cuando entrenas cuando apuras la nutrición y cuando te pasas de rosca sin ser consciente porque bueno pues si a ver suena mal decirlo pero si pillas una anemia apurando porque tienes una competición un fin de semana muy clave y dentro de lo que de cabe va controlado como un poco ha podido ser esto de final de las Golden porque ya vas a parar pues si tienes que ir ahí un poco al límite dos semanas pues a veces se hace pero claro el problema es que cuando termine la carrera descanses comas y hagas todo lo que hay que hacer para recuperar el problema es cuando no te das cuenta de que estás apurando tu cuerpo al máximo y para eso hace falta un buen profesional al lado tuyo Entiendo En este caso por ejemplo tú eres otra una persona que corre hace muchas carreras a lo largo de la temporada un poco como tu compañera Ollana que también siempre la vemos fin de sí fin de también y ella cuando vino por aquí dijo es que a mí las carreras es lo que me pone a punto o sea es decir yo como que entré en las carreras no sé exactamente tú como lo ves si es que lo das todo no sé muy bien como lo gestionas tú pero también eres un chico que solemos ver mucho en bueno mucho en las carreras hay otra gente que la ves en citas muy puntuales pero a ti te solemos ver bastante entonces bueno se te suele ver bastante Sí a ver yo también creo que el punto que te da compitiendo no te lo da nada de entrenar quiero decir hombre no llego al extremo de Ollana que compite todos los fines de semana pero sí que es cierto que cuando pues alguna vez hablando con ella pues que hay en carreras que realmente va a entrenar porque bueno pues esa carrera no tiene mucho nivel y tal y por eso puede competir todos los fines de semana sí que es cierto que yo este año no he competido nada que no haya sido de Golden Sky campeonatos o sea ha sido todo competición de máximo nivel y claro eso te lima bastante me gusta competir pero creo que para próximos años quitaré con quitar un 20% de calendario valdría que aún así sería un calendario con bastantes competiciones pero sí que quiero competir un poco menos y viajar pero después de los viajes descansar porque a mí los viajes me dejan destrozado curioso bueno te hemos visto también con la furgo ir por ahí eso entiendo que eso no te deja tan cansado no sé si es el avión o es un general todo es cuando voy con la furgo y si ya pues en buena compañía la verdad que yo cuando estoy en la furgo estoy como en casa ahora hemos cogido un vehículo más grande para pues para el próximo año poder pasar tiempo mucho más tiempo fuera de casa porque realmente me encanta me encanta el estar por ahí con la furgoneta tener esa libertad conocer sitios nuevos y y desde luego cuando voy en furgoneta o tal no me deja muy poca fatia claro que tenga que hacer tiradas de coches muy largas pero el problema es cuando aviones ya no dependes de ti tienes que coger pues que medios de transporte autobuses trenes yo que sé ese estrés que a mí me deja destrozado entiendo así que por ti cogerías la furgo y dirías por ahí un poco no de bueno y además es que es lo que vamos a hacer el próximo año o sea por eso hemos cogido un vehículo más grande y si hay que estarse un mes y medio o dos fuera de casa lo vamos a hacer genial la zona si digamos que te gusta que es Virineos o Alpes o donde sueles ir a digamos a entrenar donde sueles ir a entrenar no yo a entrenar tengo buen sitio tengo buen sitio aquí cerquita de de casa pero como sitio de a mí nos gusta mucho también de cerca o sea a grandes montañas como Virineos o tal se escucha ¿no? que parece que se ha cortado algo se cortó un poco sí se cortó un poco ahora te hemos recuperado vale está bien no pues lo que comentaba que a veces pues simplemente me gusta no llevar un una ruta en sí sino ir con la furgo ver a una montaña lo que sea y decir joder vamos a conocer este sitio y muchas veces conoces pueblos y rincones que cara igual al público mediático más esto no no es conocido y hay cada rincón que es espectacular tú eres de los míos yo también soy de esa justo eso que acabas de decir yo soy tal cual hay sitios increíbles que yo creo que casi nadie conoce y al final creo que es una pena y a mí me encanta descubrir esos sitios de decir mira esto es algo que seguramente por aquí gente lo conocerá local pero fuera de ahí no lo conoce nadie sin embargo pues eso un aneto o cosas así pues han pasado miles y miles de personas y ya como que está como muy visto que está muy bien igualmente pero al final está muy transitado tú vas a picos un fin de semana y está está a tope de gente entonces pues bueno creo que hay otros sitios también súper interesantes que merece la pena descubrir y pasar ahí un poco el tiempo curioso tú digamos semanalmente ¿cómo sería una una semana tuya tipo? o sea en plan así a nivel de entrenamiento es decir en un rollo kilómetros bici fuerza más o menos ¿cómo lo distribuyes? se puede decir que este año cada semana ha sido distinta porque hemos competido tanto entre viajes y tal o sea realmente lo que ha sido entrenar es que no va a sonar un poco tal pero es que no no hemos entrenado quitando alguna semana suelta por ahí ¿no? cuando hemos tenido la posibilidad de entrenar ha sido casi todo intensidad y en bastante corto pero bueno así resumiendo un poco cuando hemos igual en pretemporada pues haces un día de tirada larga dos de intensidad dos de rodaje tranquilo y luego pues depende como estés pues metemos bici y una sesión de gimnasio eso se ve más o menos así una tirada larga dos de intensidad por ahí así algo así ¿a la fuerza le dais mucha importancia? porque aquí ahora hay un bueno todo el mundo está con la fuerza a tope ¿no? sí pero por ejemplo nosotros hemos hecho muy poca fuerza este año porque claro venías de un viaje si metías un entrenamiento de pesas es que no no íbamos a tener tiempo para para poder entrenar entonces creemos que es súper importante y cuando hay tiempo se trabaja pero este año ha sido complicado o sea no hemos metido mucho gimnasio porque pues al final meter gimnasio un poco por decir que has hecho gimnasio y si no te has machacado tampoco sirve de mucho al final un corredor de montaña de por sí muchas veces se peca de hacer demasiada fuerza y realmente tú te metes en el monte te metes un cortafuegos para abajo y tus cuadrices se te salen por las orejas o sea no hace falta meterse una sesión de fuerza en el gimnasio para trabajar la fuerza también estamos de acuerdo muchas veces hemos hecho eso de buscar desniveles bastante fuertes por ejemplo antes de C-Gama o en otro o al mundial y tal tú entrenas como quien dice en un kilómetro vertical entrenas subiendo un poco lo que es el tema cardiovascular o sea de cardio y luego bajando muscularmente estás trabajando claro en este caso digamos tú que has hecho ahora bastantes carreras a lo largo del mundo has estado en grandes citas ¿con cuál te quedas? es decir bueno ¿con cuál te quedas no? pero ¿cuál te ha gustado? ¿cuál te has sentido? decir ostras esta carrera realmente es una pasada me he divertido mucho aparte de el rendimiento que hayas conseguido hombre para mí mi carrera es una que tienes ahí el 2A ahí atrás que pone C-Gama esa es un poco el motivo por el que estoy corriendo en el monte de cuando fui a ver aquella carrera entonces C-Gama es C-Gama pero por ejemplo también el año pasado son carreras pues Orbella también me llena mucho pero así un poco saliendo de España porque también Urbión me gusta mucho o sea son como esas carreras así en España me apasionan mucho pero fuera la que la que más me ha gustado la final el sitio de la final estaba los senderos y todo estaba o sea era un sitio bonito de correr en el que o sea puedes vivir allí y me lo estaría pasando en grande me gustó el sitio pero sí que es cierto que como sitios es que he estado este año en tantos pero me voy a quedar con esa con el final de la tarde por eso decía y entonces al final Cegama es Cegama realmente el nombre lo tiene merecido ¿no? bajo tu juicio sí totalmente es que yo creo que Cegama si no estuviese Cegama este deporte sería otro en realidad o sea lo que mueve Cegama a todos los que nos ha hecho correr en el monte Cegama porque un día te dice un amigo vamos a ver una carrera que sería una buena que parece el turno y vas allí lo ves en persona y dices pero esto que pasada es yo quiero estar aquí ¿no? y yo creo que eso ha hecho que muchas personas hoy estén con unas zapatillas y si eso se lo debemos más que a Cegama al final a la gente de Cegama y a la gente que hace Cegama porque Cegama es precioso pero realmente como recorrido Cegama pues hay otros que pueden ser más bonitos pero Cegama lo que se siente en Cegama yo no le he sentido en ninguna carrera ni de ciclismo ni de nada está bien que lo comentes y a nivel de circuito entonces ¿tú crees que se podría mejorar? bueno es una cuestión personal hombre sí por sitio por lo que tienen allí realmente la zona de Light Corrie es brutal ¿no? pero yo creo que esa circular está súper bien es lo que te he comentado al principio que a mí me gustan las carreras que tengan un poco de todo y está muy bien tiene de todo en realidad tiene tramos de correr tiene tramos duros tiene algún trámite técnico y sí no, nada no cambiaría mucho me parece bastante polivalente eso te iba a comentar a mí me parece una carrera que tiene un poco de todo y que está muy bien estructurada es decir es que tiene como que no te cansas ¿no? tiene zonas bastante diferenciadas tiene la zona del cresterío Light Corrie cuando bajas ya por Urbía creo que se llama toda esa zona de la pradería esa no sé tiene un bueno un poco de todo y no se te hace monótono aunque bueno la parte final sí que es bastante rápida ¿no? desde una vez bajas el Osteón Gorrie desde ahí ya todos vosotros ya es todo correr 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 y a correr a mucho ritmo supongo pues mira yo nunca he sido capaz de bajar entrenando sí pero compitiendo nunca he sido capaz de bajar la última bajada rápido nunca he sido capaz siempre he bajado destrozado y he bajado con lo que tenía y se me ha hecho siempre muy muy larga este año no tanto pero es como que cada año peto un poco más tarde y espero algún día pues reventar en la plaza del pueblo y hacer un tiempazo esa es mi ilusión para el año ¿qué puesto te gustaría? entiendo que Cegama es una carrera importante para ti por lo que significa y ¿tienes algún objetivo? o sea algo que te gustaría hacer un puesto digamos bueno puesto no porque lo que antes era el tiempo que se ganaba Cegama ahora un tiempo mejor un tiempo a mí me encantaría bajar de 3.45 o sea es como que voy a luchar por bajar de 3.45 caray nos vamos fuertes eso muy poca gente lo ha hecho yo voy a luchar por ello si es como al final todo en mi vida yo lucho por ello y si no sale no sale pero yo voy a luchar por intentar conseguirlo si no digo que no lo vayas a hacer que ojalá pero me refiero de que ostras que es un objetivo ambicioso y que me gusta me gusta porque eso es que bueno que tienes ganas y yo el 2025 estaría ahí pegado a la pantalla o allí presente para ver si si eso cuadra porque ostras es realmente difícil bueno a mi me explota la cabeza yo como popular más que estuve allí es bueno una auténtica barbaridad hay que no sé hay que unos riesgos y es una barbaridad seguramente no lo consiga nunca pero me tengo que poner algo de reto y ese es el reto ¿cuál es tu mejor marca? este año tres cincuenta y cuatro tengo la o sea tengo como el decir bueno con los que iba tres cuartos de carrera estuvieron cerquita de tres cuarenta y cinco entonces es lo que te comento si algún año no soy capaz de no petar a ver si me llega alrededor de de tres cuarenta y cinco curioso está muy bien tú respetas el tema del sueño es decir tienes una buena higiene de sueño duermes bien descansas ocho horas o sí o más sí sí pues mira lo que te he comentado un poco de la bici desde que tuve aquellos problemas y tal sí que pasé años bastante jodidos y de de tener problemas con el sueño pero una vez que tuve mi mi trabajo mi casa es como que me cambio todo ya es como tener la tranquilidad de no sé un poco personal de decir yo creo que creo que de hambre no me voy a morir entonces pase lo que pase suelo dormir bastante bien y este o sea y antes de una competición que eso jamás en mi vida podía dormir o sea no es la mejor noche a nivel de sueño profundo pero duermo duermo bastante bien intento dormir alrededor de entre suelo dormir unas ocho horas y si me puedo echar una siesta de una horita o así o sea que al día entre nueve y diez horas suele caer siempre está genial y yo creo que eso también es la clave de que las lesiones te vayan respetando que los músculos se vayan recuperando y que todo vaya bien yo por ejemplo para eso soy un poco desastre porque yo si duermo ocho horas con suerte a ver a veces las duermo pero no suelo entonces creo que eso es algo que hay que cuidarlo es más importante la recuperación que el entrenamiento pero como cada uno pues a mí eso me me cuesta pero bueno poquito a poco como se suele decir poco a poco este año corriste si no me equivoco en seis pruebas de las Golden Trail Series ¿no? de las ocho o no o cinco corrí corrí todas menos el maratón de Montblanc lo que pasa que Tatra se canceló pero también estaba para competir Tatra iba todas menos el maratón de Montblanc ¿y en cuál te has visto que digamos que tu rendimiento ha sido bueno con cuáles digamos cuando la estabas corriendo dijiste hoy estoy imparable hoy me veo increíble que llegaste a meta y dijiste carrera perfecta o sea la hice genial la disfruté un montón como hasta final de carrera se puede decir que el mejor rendimiento y como he terminado pues la la final de de Locarno pero sí que el día de Cegama yo me encontraba muy bien lo que pasa que bueno me pasé se puede decir que me pasé un poco y y al final pues pues lo pagas pero sí pero como rendimiento en Cegama me encontré muy bien claro otra cosa ahora que dices esto en el ciclismo sí que hay estrategias de equipo con tus compañeros en el trail entiendo que no porque es un deporte muy individual aunque no sé si a lo mejor entre amiguetes o tal pues podéis hacer algún tipo de plan de pues tiramos juntos tal y luego que sobreviva quien pueda o no sé exactamente cómo cómo se gestiona pues mira esto es algo que si algún día tengo la posibilidad de tener un compañero de equipo para para poder hacerlo o sea que físicamente podemos o sea nos desenvolvemos parecido en los mismos terrenos lo voy a intentar hacer porque el trail es muy importante detrás de quien vas los ritmos que eres capaz de llevar por ejemplo en la final con Fabián nos entendimos muy bien muy muy bien y creo que si que si haríamos carreras un poco más largas juntos teniendo que tienes el día que funcionas bien los dos creo que sí que puede marcar la diferencia al competir juntos y además en carreras más largas creo que puede ser muy muy interesante claro en la final además vimos como los kenianos iban tirando juntos crearon ahí una una brecha iban ahí pegados realmente muchas veces hay una línea muy fina bajando entre yo me he dado cuenta hace poco tampoco te pienses que me he dado cuenta desde el principio que entre desgastarte y bajar rápido sin desgastar y hay que cada uno tiene que encontrar un poco ese equilibrio porque si te pasas bajando en algún tramo muscularmente luego si viene una subida suele tu rendimiento suele ser peor y eso tienes que cada persona tiene que tiene que encontrarlo y muchas veces no somos conscientes bajamos más rápido sobre todo en competición de lo que de lo que pensamos y y si vas con otra persona que te conoces bien y que podéis competir juntos trabajar juntos dentro de en carrera que te diga en un momento de online creo que te estás pasando o tal creo que puede ser cosas interesantes si te conoces bien con el compañero tú eres bajador también cuando se yo creo me considero bastante polivalente pero sí que este año me estoy dando cuenta que en sitios donde se pueda alargar tancada voy bastante rápido y lo mejor de todo es que no me suele dejar mucha mucha secuela muscular o sea si son senderos de correr lo que te comentaba creo que puedo ir rápido sin destrozarme y voy a trabajar en ello también o sea si realmente es mi punto fuerte voy a intentar trabajar en ello pero ya digo que aún tampoco sé realmente cuál es mi punto fuerte bueno subirse te da bien y está tu resultado y ahí está un poco el tema que no sé realmente dónde o dónde voy peor o sea aún no lo sé creo que soy bastante polivalente pero como que no despunto en nada y bueno un poco ya hablando ya del tema de redes tú también tienes un canal de youtube donde subes un poquito de contenido que está genial también tienes el instagram no sé cuéntanos un poco cómo llevas el tema de las redes porque a día de hoy son súper importantes para el tema de las marcas y como atleta profesional pues que hay que darle bueno vidilla a ese sí totalmente yo mira al final un poco de y esto también voy a trabajar mucho el próximo año si tengo que coger algún profesional que me enseñe o lo que sea pero sí que considero que no me hace gracia pero va a haber que hacerlo si queremos ser un deportista bueno un deportista sino un corredor de montaña que se dedique a esto con mejores condiciones económicas pues si eso va a ser el futuro pues yo me adaptaré y voy a intentar hacerlo lo tengo clarísimo quiero decir que si oye hay influencers que hacen muy buen su trabajo porque no puede haber corredores de montaña que hagan también seguramente tendrán que tener algún profesional que les ayude pero si eso les va a ayudar a poder vivir mejor a poder entrenar y mejorar pues yo me pondré con ello o sea porque no vamos a poder ser los corredores también influencers y creo que además no creo que haya nada mejor tanto en tema de material o explicar carreras o lo que sea como el que la está disputando e intentando ganarla o sea creo que no puede haber mejor punto de vista y si tenemos que ser aparte de corredores pues crear contenido lo que sea creo que no nos queda otra y hay que adaptarse está claro el problema es que igual lleva más tiempo me refiero al día tiene unas horas y si hay que entrenar y hay que hacer eso al final se complica lo que pasa es que bueno lo que tú dices si al final pues lo puedes derivar en alguien o que alguien te ha hecho un cable pues sí que entonces se puede necesitar necesitamos ayuda o sea yo creo que yo creo que además se está trabajando ya pero a nivel de marcas pues igual cada equipo o lo que sea tendrá que tener a una persona que les eche una mano a los corredores al que quiera por supuesto que ya te digo que en el fondo no me hace gracia porque nos tendrían que valorar por nuestros resultados y por nuestro rendimiento pero si con eso no es suficiente pues es que yo prefiero igual entrenar un poco menos y poder estar más años viviendo de esto es que si no ya sé lo que me queda de tener una rutina de trabajo yo he vivido lo otro o sea tengo una excedencia sé lo que es entonces es como si hay que hacerlo está claro que no vas a ser un creador de contenido de subir mogollón de cosas y de tal pero si hay que dar una vuelta de tuerca a las redes sociales pues hay que dásela y hay que adaptarse no queda otra que conste que bueno que eso estaría genial que alguien de primera mano un corredor élite que está ganando carreras que te pueda aconsejar y te pueda enseñar pues cómo haces las cosas a mí eso personalmente me atrae bastante más que otro tipo de contenidos pero bueno eso ya también es un poco personal ¿cuál sería digamos tu meta tu meta final de decir yo si hago esto lo he conseguido todo a nivel deportivo a nivel deportivo yo creo que al final si soy capaz de estar el mayor tiempo posible siendo feliz haciendo esto y sin tener que volver realmente a mi trabajo pues oye si puedo estar 10 años esa es mi meta mi meta es que cada año poder vivir cada año de esto y ser feliz haciendo eso sí que lo tengo claro si tengo un gran contrato y no soy feliz yo no voy a estar aquí porque para mí hace mucho que dejo importancia el tema realmente económico una vez que puedo vivir de ello otra cosa es cuando no llegas a vivir de ello pero mientras tengas para vivir de ello me llenan más otras cosas en la vida que realmente tener muchísimo dinero o sea lo único que quiero es eso ser feliz tener mi vida tranquila conocer sitios y ya está cuidar a los que tengo cerca a los que han estado siempre esto es a lo que aspiro en mi vida y o sea en realidad es que mi vida es el deporte entonces es eso mi vida es el deporte se puede decir y lo único que quiero es estar el mayor tiempo de mi vida disfrutando y haciendo esto totalmente de acuerdo ¿tienes algún referente a nivel deportivo también? a ver tengo muchos porque realmente he sido he sido y soy bastante friki de tema deportivo en muchos deportes pero sí que me gustan un poco los carácteres al final sobre todo compitiendo de más numerillas pues me gusta cómo gestiono las carreras cómo compite súper inteligente y luego técnicamente también por los sitios que se mueve me gusta mucho eso sí se puede decir que el perfil de esos corredores por ejemplo también Miguel Eras todos los años que lleva disfrutándolo pues es lo que te he comentado hace un segundo o sea ese es como mi objetivo de vida claro entonces perfiles así me llenan mucho me inspiran mucho Ser es verdad que es muy inspirador que un Miguel Eras aún sigue con su edad que tampoco mayor ni nada pero bueno que aún sigue dando caña y parece que tiene aún tralla para para rato así que ojalá ese es el objetivo de vida ojalá por muchos años lo sigamos viendo ahí dando guerra ¿has tenido algún susto o un accidente en la montaña? mira pues voy a tocar bien de madera pero de momento no he tenido alguna caída algún esguince pero no he tenido ninguna caída así fea que digas ostras sí que este año hubo una carrera en Austria que que pase un poco de miedo en el sentido de que bueno tampoco iba en mejores condiciones pillé pues seguramente covid también este año porque yo tenía una fiebre del copón y luego tuve problemas de todo de todo realmente y era una carrera muy expuesta en la cual pues me sentí un poco de miedo en el sentido de que joder que si me caía ahí pues que no iba a haber no iba a haber una segunda oportunidad pero no no he tenido así accidentes intento cuidarlo mucho también en competición eso también me lo enseñó la bici que hay que arriesgar cuando realmente se puede ganar o se puede conseguir cosas muy importantes y luego igual me caigo en el sitio más tonto pero compitiendo a no ser que me esté jugando por ejemplo en la final de las Golden había bajadas bastante peligrosillas a lo largo del recorrido y realmente no arriesgué absolutamente nada pero claro cuando me vi a falta de dos kilómetros iba el 13 o el 14 no sé cómo iba y vi el top 10 pues ahora en cambio y en esa bajada fue capaz de adelantar a tres personas y meterse dentro del top 10 o sea que me gusta arriesgar cuando toca arriesgar y si me caigo que sea por pues por una buena causa y que luego cuando esté en casa con las piernas cayoladas diga joder es que estaba intentando algo grande que no fue porque estaba en mitad de carrera por intentar ganar cinco segundos o sea eso no me lo perdonaría entiendo perfectamente y tiene sentido creo que es un poco prudente por tu parte gestionarlo así porque hay gente que es muy loca y que es sin más se enciega y ahí va pero bueno yo he sido así también yo he sido así pero ya esto ya los años ya en ese sentido dicen bueno juegatela cuando realmente merece la pena y que si te pasa luego algo hay que ser consecuente con lo que te pasa a mí eso de qué mala suerte te has caído y te has jodido una pierna cuando ibas arriesgando pues no es mala suerte estabas arriesgando y pues vaya liada realmente vaya pena pero suerte te la estabas jugando claro ¿has tenido alguna situación embarazosa graciosa que quieras compartir con nosotros en alguna carrera? si se te acuerda si no no hay gente que tiene muchas historias y hay gente que no pero bueno está bien algo que no soportes en una carrera mira no soporto ver a un tío élite con el dorsal torcido es como que pierde toda la clase es como no hombre el dorsal tiene que que curioso tienes o sea eso ya hay que estudiarlo no por lo menos pararte un poco y decir venga vamos a colocarlo bien no vaya a ser que bueno curioso está bien ¿cuál es tu metro fortaleza? yo creo que mental creo yo creo que sí ¿y algo a mejorar? mental también mental sí realmente es que físicamente todo se puede medio modificar pero el tema mental a veces cuesta un poquito más cuesta darnos cuenta de cuando fallamos y de cuando la hemos liado y realmente lo que he conseguido este año es más mental porque igual anteriormente me ha tocado situaciones un poco tal de lo que en general de la vida y que tanto lo bueno para lo malo pero yo creo que mental es la clave de un corredor de montaña porque como he dicho antes físicamente como yo hay muchos y lo que hay que intentar es marcar la diferencia pues mentalmente o con pequeños detalles perfecto bueno pues ahora hemos llegado ya a la pregunta del anterior invitado que en este caso fue Robert Corremontes más conocido que te ha dejado esta pregunta si tuviera que elegir en qué sitio vivir para poder entrenar donde debería vivir para tener más facilidad para desarrollar sus entrenos a ver que quiere contestar el perrillo que lo tengo aquí no pues este en mi paraíso de entrenamiento es es mi casa vivo en un auténtico paraíso es un pequeño es un pequeño chamonís se puede decir lo tengo todo salgo muchas veces a entrenar salgo por el portal y aún no sé para dónde para dónde voy a ir porque tengo todas las facilidades así que de momento de momento no he encontrado ningún sitio mejor para poder entrenar y vivir que mi casa en realidad en mi pueblo aquí en Escaray pues es una suerte o sea que eso no todos lo pueden decir pero oye vivir en un paraíso yo también donde vivo me gusta mucho eso está bien bueno y qué pregunta le dejamos al siguiente invitado o invitada venga a ver qué son más para competir de zapatilla ligera y poco amortiguada esa que es súper reactiva y tal o una zapatilla más amortiguada segura contundente que te va a dar seguridad de qué eres más vale la dejamos ahí bueno pues hemos llegado ya al tema reto vale te explico un poco básicamente esto consiste en bueno un recuerdo de tu paso por el programa donde tú me dices a mí algo que yo algo que quieras que haga bueno lo que sea a ver en este caso la gente piensa que es así como pedirme a ir a hacer un tiempazo una cosa no no va por ahí es no sé lo que sea lo que a ti se te ocurra o sea algo curioso algo gracioso no sé lo que sea a mí me han dicho ya de todo pero que que tienes que hacer sí que tenga que hacer yo y yo te digo oye Alain yo hice esto vale es decir lo que sea me refiero es un poco no sé es que ha habido ya te digo de todo es de hacer una carrera es decir hacer un entreno a tal sitio hacer un entreno con esa persona hacer una carrera con esa persona hacer ir por el monto disfrazado o sea aquí la imaginación es un poco la chispita puedo pedir puedo pedir lo que quieras lo que yo quiero a ver que sea posible a poder ser que sea posible a poder ser porque yo lo quiero hacer o sea ahí está la gracia te voy a poner un reto te voy a poner un reto guapo a ver a ver a ver venga hacer un Everest sin parar o sea en una subida de pero eso es una animalada eso yo no soy capaz claro bueno pues ahí tienes un reto para alguna vez en tu vida un Everesting dices el típico Everesting Challenge de los 8800 bueno nunca se sabe ya sabes igual hay alguna pandemia dentro de unos años y no nos podemos mover del pueblo y te entretienes ahí unas pantas horitas para ir para una subida hay alguno aquí algún colega que lo ha hecho ya aquí un monte de aquí a los que tengo aquí al lado y ya lo hizo y lo hice también en bicicleta hay gente que le tira eso en bici es más fácil que bajando no se sufre solo tienes que subirlo pero creo que creo que el Everesting ahora corrígeme si me equivoco creo que puedes bajar en furgoneta no estoy seguro en las normas eso no eso no tiene gracia no 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 vale venga queda claro ahora también si hago algo parecido ya mato varios retos porque hay varios retos que van por ahí por el estilo el Daroa creo que era también subir no sé cuántas veces mi pico cinco veces es una cosa así hay varios que ya me lo han tirado un poco hacia tu lado así que si eso lo consigo algún día ya mato varios retos vale perfecto lo dejamos ahí entonces y ahora cuéntame entonces quién crees o quién te gustaría que vienes a charlar un ratito aquí conmigo creo que tengo una persona en la cabeza creo que voy a acertar pero igual no a ver a ver se me empréndeme no ya le digo oye vale perfecto pues yo estaba pensando también he acertado así que nada pues si ella quiere será un placer cerrar aquí un ratito también con ella y que nos cuente un poco también su su versión también porque bueno habéis sido campeones también los dos o sea es que eso fue algo que ni que ni querían ¿no? esto fue algo que realmente realmente no eso sí que no lo vamos a olvidar jamás creo que es el momento más especial que he vivido en mi vida o sea poder porque ya no es tu ilusión es como la de la persona con la que convives sí es el mejor momento de los mejores momentos que he tenido en mi vida pues a mí me ha gustado también ese momento y creo que a mucha gente también porque es algo como ostras no puede ser ¿sabes? o sea como que ni querían ¿sabes? o sea tú decías uno de los dos puede ser pero los dos como que se me hizo ostras pues lo han conseguido ¿sabes? fue como muy fue curioso estuvo bien pero bueno genial pues nada hemos llegado al final espero que te lo hayas pasado bien que es para mí lo más importante que hayas estado cómodo y y nada que por mi parte ha sido un auténtico placer y y nada que no sé si tú cambiarías algo o algo que mejorarías digo ya como feedback de cara a seguir haciendo el programa pues poder tratar de mejorarlo cambiar algo pues yo no he estado muy cómodo y ha sido bastante dinámica y muy bien muy guay no cambies gran cosa así está así está guay pues genial muchas gracias y nada te dejo como siempre despedir para ti el programa con tu cámara bueno un fuerte abrazo a todos y espero que os haya gustado chau chau chau